Da un besito, mi amor. No. Ven, da un besito. No. Da un besito. Así, no. Da un besito para que ellos vean quién es guardar a ti. Da un besito. Da un besito para que ellos vean quién es guardar a ti. ¡Marí Vidal! ¡Marí Vidal! La puñeca, va a tener un tarot de la puñeca. Y la puñeca al final, la puñeca. ¡Ay, la puñeca! ¡Marí! ¡Marí, la puñeca! ¡Que yo a la leche! ¡Marí, la puñeca! 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 Tú pudieras dar besos, pero... ¿a ti no es que te gusta que estas mujeres de barrio, eh, rata? ¡Rata! ¡Ah, rata! ¡Oye, dice que tú no me quieres, oye! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá, no, mamá! ¡Oye! ¡Yo lo amo! ¡Lo cuento que se portó mal a veces! ¡Es verdad! ¡Da un besito! ¡Eso dolor de ello y...! ¿Pero qué? ¿Qué es lo que? ¡Yeo! ¡Yeo, ponme la cámara! ¡Yeo, ponme la cámara! ¡Yeo! ¡Vapí! ¡Ah! 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 ¡Mira, yo sentí que tú me diste una puñalada ahí! ¡Señores! ¡Si me pasa algo! ¡Eh! ¡Ya ustedes saben! ¡La bajada venezolana, colombiana, española! ¡On fire! ¡Yo, Andri, goma! ¡Maricela! ¡Maricela! ¡Mándame la ubicación! ¡Ay! ¿Qué es lo que es buen latin? ¡Ay! ¡Eso está como vergonzoso! ¡Es buen latin! ¡Ay, Dios! ¿Y dónde está buen latin? ¡En el retorno! ¡Ya no me digan que ustedes... ¡En la retornación ustedes están todavía! ¡Vámonos! ¡En un tapón! ¡Sí! ¡Diablo, loco! ¡Pero todavía burlar! ¡Diablo! ¡La creta! ¡Pero esto puede remaner burlar! ¡Esto puede remaner un tapón! ¡Ya tú sabes! ¡Fumar, fúmalo! ¡Fumando lleva con eso a los locos! ¡Yeo! ¡Yeo! ¡Papi! ¡Ele! 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 ¡Ele, muchachos! ¡Ele! ¡Vamos, papilla hoy! ¿Qué? ¿Qué estás buscando? ¡Alguna que vamos hoy! ¿Alguna que vamos! ¡Vamos, papilla, un fallo hoy! Nos fuimos hoy, papilla. Rayita, ¿váte vamos hoy? Oigan, préstamos inversiones, yeo. Cuál es el préstamo que usted quiera. Mira qué reguero, me tienes el mamá huevo aquí, ve. Mira qué reguero, ve. Para ti me mentirte, ve. Mira. Para ti me mentirte, para ti. ¿De qué? Para ti me mentirte. Vení. Parate, parate, parate. ¿Cómo va eso? Cuanto Dios. ¿Pero qué, bolato? ¿Qué hiciste? ¿Estamos aquí en el cielo o a qué, ya? En el cielo estamos, ve. Ya. 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 ¿Cómo que tú eres? ¿Cómo que tú eres? Ya. Un buen latín. El final. Ese dolor de ustedes, que nosotros somos el dolor. Oye. De elegido para el puto, para los poques. Ya. Tú pudieras estar aquí, tú pudieras estar aquí, pero que tú eres un motococho. ¿Comprendenme? ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Tú te de los vuelos. Tú te sacas con palés, muchacho. ¿Volaste? ¿Y tú le seguiste los pasos, eh? Coño, loco. Tú, 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 loco, mano. Me daña, loco. Tú, tú me ha dejado involucrado aquí. ¿Le seguiste los pasos, eh? ¿Qué es tú? Los pasos no están por ahí. Dile, dime. ¿Qué no es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se lleva? Dile, creo que. What's going on? ¿Qué? 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 Vamos ahora, vamos ahora. Vamos a aprender a aprender. Estamos activos, estamos activos. Aprende y nos vamos temprano, hoy, no. ¿Tato? Estamos en fire. Esos dolores de ustedes. Esos dolores. Esos dolores, papagüevo. Papagüevo. Esos dolores. Esos dolores, esos dolores, esos dolores, esos dolores, esos dolores, esos dolores. ¿Volaste desde España, motherfucker? What's going on? Uy. ¿Qué? ¿Volaste? 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 A mí no me gusta que los muchachos ya ven así en cámara y nada de eso, nada, porque los muchachos se ponen rápidos después. ¿Y qué ya estoy haciendo, ya estoy haciendo nada? Sí, claro, tú te ves como media sexy ahí. Tú estás en flow pijama. Tú estás en flow pijama todavía. No, no, estoy en mi casa, corta. No sé de nada. De verdad, ponte clara. ¿Dónde está Tuto, ese maricón? Eh, Tuto, si tú ves a Tuto, mándate. No, yo no lo dejaba, yo estoy en Italia. Tú tienes que ser una noviecita de esa de Tuto, Cuenúa. Cuenúa, vieja. Una novia de la de Tuto ahí llamando, llena de odio. Tuto. Qué rata. Tuto. Tuto. Lo mejor, dile que es lo mejor y de el mundo hasta ahora. No me pongas en la...